Black Creative Intelligence presenta Esto no es pagado por ninguna marca y mucho menos por Pepsi Pero ellos retomaron un concepto, Fer, que hace una década en YouTube conocíamos como Creators Project ¿Te acuerdas ese proyecto de Vice 810? Claro, claro, ¿cómo olvidarlo? Hacían una exploración por las manifestaciones creativas, artísticas, visuales, diseñadores, cineastas Que una generación que estaban haciendo con internet estaba ocurriendo Pues Pepsi agarró ese concepto y lanzó una campaña para Pepsi Black Que ahora se llama The Ripple Effect Y de no ser por ese video que lanzó Pepsi, no conocí a The Warning La verdad que ver alrededor de 3 minutos como una biografía rápida de la banda ¡Wow! Me quedé con una gran sorpresa, me encantó la banda Así que los dejamos con este clip Porque estoy seguro que los va a llevar a conocer más sobre esta banda de Monterrey Llamada The Warning Nuestro primer acercamiento a la música fue estar en una casa en donde siempre se escuchaba música A nuestros papás les encanta la música y era algo que siempre estaba presente Pero lo que nosotras tocábamos era música clásica Creo que el momento donde realmente cambió toda la dinámica fue cuando nos compraron el viejo juego del rock Dani decidió que quería tocar la guitarra, yo decidí que quería tocar la batería Ale decidió tocar el bajo Fue cuando nos dimos cuenta que podíamos tocar juntas Teníamos un maestro que se llamaba Pablo González, que es el bajista de los claxons Nos abrió a expresarnos Íbamos descubriendo nuestro sonido y las cosas que queríamos decir Fue cuando realmente nos dimos cuenta que esto es lo que queríamos hacer La gran mayoría de las veces empiezo las canciones yo en el piano Mínimo a mí me causa mucha emoción Pero siempre está el nervio de que, ay les va a gustar, no les va a gustar Lo que nosotras hacemos es empezamos a hacer las partes La guitarra, el bajo, la batería y la empezamos a tocar juntas Siempre hay un momento en el proceso No sé cómo explicarlo Hay una conexión bien especial en donde nos volteamos frente a nosotras Y sabemos que lo que estamos haciendo tiene mucho potencial Es muy emocionante poder ver cómo nuestra idea se va escuchando cada vez mejor Es una mezcla de emociones Una canción es imposible de acabar Siempre vas a querer mejorarla o cambiar detalles Es decir, hay un momento donde tienes que dejar que la música hable por sí misma Ya han pasado 10 años Y ver cómo empezamos y cómo sigue esa misma pasión y ese amor por la música Es algo muy lindo de ver ¿Qué le diría a las tres niñitas jugando rock band con un sueño muy, muy, muy grande? Que su inspiración y su pasión las va a llevar a lugares increíbles si siguen así En esta edición de Creative Talks Podcast Hablamos de nuestros libros más importantes del año Vimos la película alemana Paradise y Godzilla Minus One y la analizamos Mickey Mouse es ahora de dominio público ¿Qué implicaciones creativas tendrá? Kanye West quiere construir su propia ciudad Y los invitamos al primer Meetup Creativo Creativity and Beers en Ciudad de México Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast Feliz año, Fernanda Rocha. Bienvenida a Creative Talks Podcast ¿Qué tal? Estoy muy contenta. Ya, 2024 2024, Fer. Y como todo inicio de año, en la fresca y perfumada mañanita ¿Por qué? ¿Qué canta es eso? Tienes que saber, los que están escuchando este podcast Que Fernanda Rocha, el 7 de enero, cada 7 de enero, cumpleaños Ah, con razón, pero todavía no es 7 de enero En esta línea de tiempo todavía no es Se graba hoy, es 4 de enero del 2024 Sin embargo, es evidente que para el siguiente podcast ya habrá pasado Ya, ya habría cumplido 36 años ¿36 años? Estoy, estoy, mira Me falta, o sea, estoy, estoy, soy un bebé todavía Eres una bebecita, sí, eres una bebé Feliz cumpleaños, Fer Que otra vuelta a este planeta, en este loop Sea tan delicioso como el año pasado Siempre, siempre mejor Así que gracias, muy bien Pues ya estamos acá entonces Y pasaron muchas cosas, ¿no? Entre ellas, una imagen que sacudió a muchas personas Más bien no es una imagen, es un video Sobre la celebración del Año Nuevo en el Arco del Triunfo en Pris Imagínate ese momento, Fer Yo la primera vez que vi que la cultura digital Y que la cultura móvil ya estaba permeada masivamente Fue cuando, ya sabes, en este conclave decide el nuevo Papa ¿Te acuerdas de esa imagen? Hubo una imagen antes del Papa Francisco Me olvidé el nombre del Papa que era como Darkseid Se llamaba Benedicto XVI En ese cambio fue la primera vez que vimos Ves que hay una parte en el conclave donde pone este humo blanco Habemos Papa El Habemos Papa En el Habemos Papa de Juan Pablo II No había ningún O sea, la foto del humo blanco saliendo de la Basílica de San Pedro No había gente con teléfonos móviles Era la gente expectante, al humo y al balcón ¿No? Y en la foto donde ya Benedicto entra Ya estaba plagado de teléfonos móviles No, al revés ¿No? En la de Benedicto no Y luego en la del nuevo Papa sí No, me acuerdo que Benedicto ya Luego ya el nuevo Papa argentino Ese ya todo el mundo estaba grabando Claro, exacto Pero lo que tenía es que... O sea, te refieres al que predeció a Benedicto Fue Juan Pablo Luego cambiamos a Benedicto Exacto Y en ese salto a Benedicto Ya estaba más de la mitad de la plaza Llena de teléfonos móviles La gente que veníamos analizando Tema de cultura digital Evidentemente fue un cambio de antes y después brutal Porque nos dimos cuenta que en ese salto Pues las personas estaban tratando de capturar La fotografía que se iba a redes sociales Sin embargo, en esta generación de redes sociales Donde ya la fotografía está superada, Fer O sea, puedo decir que las personas están grabando más videoclips Para subirlos a sus redes sociales de video Pues ahora tuvimos esta foto en el Arco de Triunfo en Francia Que yo creo que esta foto se repite prácticamente en todos lados De las personas sacando su teléfono móvil Y capturando el momento en video Evidentemente estuve leyendo muchas reacciones La primera reacción o lo primero que se nos vino a la mente a ti y a mí Fue de Guay ya lo estamos celebrando Solo queremos capturarlo En un formato digital Para transmitirlo a través de nuestra pantalla Y las pantallas que hay atrás de las plataformas Sin embargo, Fer Esto habla mucho de la cultura en la cual estamos parados Y estaba viendo una reacción de Ana Lagos Ana Lagos es la directora editorial de Wired Para América Latina Y ella escribió en su LinkedIn Y un artículo que está en Wired.com En donde ella analiza lo que pasa culturalmente Y sí, es un cambio cultural brutal, Fer Donde hemos puesto muchísimo más atención en las pantallas Que capturamos Que vivir el momento Y eso es una crítica importante para nosotros Es que, a ver Lo es dependiendo la perspectiva Yo no estoy diciendo que estoy a favor de que la gente En lugar de vivir el momento Este grabando con su teléfono móvil Pero también entiendo que yo no nací con un teléfono móvil Entonces, guardo en mi corazón la nostalgia De abrazar al que está al lado de ti Besarte con un extraño Lo que sea que esté bien hacer en un momento como ese Y creo que también debemos analizar esto O sea, si lo analizo como un ser humano normal O sea, como de yo siendo Fernanda Diciendo, ay no, qué mala onda Que la gente ya no disfruta los momentos Pues eso Pero cuando doy un paso atrás Y trato de ver este panorama Sin juzgarlo y sin mi propia nostalgia De lo que yo creo que el mundo ha dejado atrás Y me doy cuenta Que gran parte de la población Que está en ese lugar Son personas que ya nacieron con un teléfono móvil Pues más bien creo que se trata De una resignificación De lo que significa estar presente O sea, yo me cuestiono a mí misma Y esto tiene que ver mucho con antropología digital quizás El ¿Qué nos hace creer Que la gente que está ahí no está disfrutando? Y que esas son nuevas formas de disfrutar O sea, estoy segura que si Gente que hoy ya está muerta Pero que vivió hace 100 años Viese Ya ni siquiera este video Sino cualquier otra fotografía De cómo hoy es la vida Pues obviamente le parecería terrorífico O sea, era como O a lo mejor no A lo mejor dirían Ay, qué padre vivir en esa era No lo sé, ¿no? A mí desde el punto de vista de cultura digital Me parece fascinante Ajá A mí desde el punto de vista De lo que estamos perdiendo como humanos Me pongo en una gran pregunta Porque tú y yo Pero es que Es que eso voy O sea, sí lo entiendo Y está perfecto Pero creo que también Y están emergiendo nuevos Y están emergiendo nuevos Nos gusten o no Por ejemplo, tú y yo Cuando vamos a No sé, a un concierto O cualquier lugar que vamos a ver Nosotros no damos prioridad A sacar el teléfono Damos prioridad A vivir el momento Al estar presente Con nuestros ojos Admirando lo que estamos viendo O presenciando ¿No? Entiendo que hay ese momento Liminal de cambiar A una nueva manera De presencialidad Lo entiendo Y una nueva manera De ritualizar las cosas Creo que caer en el Esto es bueno O esto es malo Nos quita la riqueza De lo que verdaderamente Está ocurriendo Entiendo que para personas Como nosotros Que no nacimos con pantalla Y tenemos toda esta carga De contacto físico De estar con el otro De besarlo Abrazarlo Saltar de euforia Gritar y decir Feliz año nuevo Y expulsar Todas nuestras bacterias En el rostro del otro Pues es como algo lindo ¿No? Pero ya estamos En un nuevo tiempo No lo había visto así jamás Estamos en un nuevo momento A ver Entendamos que nos Acaba de pasar Una pandemia Hace dos minutos Y para mí Esta imagen Retrata muy bien No solamente La digitalización Y la algoritmización Que estamos sufriendo Que es un hecho En muchos sentidos Sino también Que hay otras formas De relacionarnos Entre nosotros Y que no necesariamente El que yo esté Disfrutando Un evento En una pantalla O a través de una pantalla Se necesita O sea Forzosamente quiere decir Que ya estoy Desconectado del mundo No dudo Que sí Por supuesto Hay un grupo De personas Que por estar Documentando el momento Paradójicamente Se están perdiendo El momento Pero qué tal Y eso lo pongo En la mesa Qué tal y si Esta es una nueva Forma de disfrutar El momento Sí Acepto que es una forma De socializar Y de disfrutar El momento De experimentar Un momento Me queda claro Lo único Que ojo Yo sigo bajo el argumento De que esto me parece Fascinante Lo único que Pongo y subrayo En colores Fluorescentes Es si tenemos Conciencia De que eso está Ocurriendo Porque las personas Hoy Que antes Más bien Las personas Que antes Se abrazaban Y nos pasó A ti y a mí En el fin de año No nos dimos cuenta Que ya había cambiado El año Porque priorizamos Nuestra conversación Y experiencia humana Del momento Y se nos pasó Pero ahora ellos Están capturándola Porque el algoritmo Les está diciendo Que esto es lo importante Para ellos Ser alguien Y socializar ese momento A mí el único problema Que pongo en la mesa Es Estamos conscientes Que hemos dejado De privilegiar Esa humanidad Para volvernos Algoritmicamente dirigida Algo que Giovanni Sartori Estaría de hoy Absolutamente emocionado En estudiar Después del homovidens Ahora que es esto El homo Algorithmics Es una nueva conversación Que está ahí El tema es Estamos conscientes O solo lo hicimos Como un acto Ya conquistado De un algoritmo Diciéndonos Que hay que privilegiar Antes que vivir Ese momento Para decirle Que si estuviste ahí A tu grupo de fans Que están siguiéndote Online Y que capturaron Igual que el de al lado La misma foto Solo que esta fue tomada Por ti O sea Esa parte Es donde Pongo mi pregunta De ¿Estamos conscientes? ¿O estamos siendo Totalmente inconscientes? Como todo lo que nos ha pasado En temas tecnológicos En los últimos 20 años Creo que la clave Es esa Y de hecho Cuando lo analizas La clave siempre ha sido esa O sea No importa El dispositivo Tecnológico Que nos pongan En la mano O en la pantalla O en los ojos O en donde sea Que nos lo van a poner El tema No va a ser El dispositivo Per se Sino el comportamiento Que desarrollamos Debido a ese dispositivo Y la conciencia Que tenemos De ese comportamiento Adquirido Y creo que para mí Ese es el punto Y ojo O sea Yo vengo de un año En donde Me clavé muchísimo A leer a Byung Shul Han O sea Leí casi todos Los ensayos Que tiene Casi todos Y una de las cosas Que me quedo Es que es verdad O sea La crítica que él hace Desde el punto de vista Filosófico Sobre Pues que es smart O que tan smart Es lo smart Que es inteligente A que llamamos inteligente Y porque le pusimos A nuestros dispositivos Teléfonos inteligentes Y toda esa como crítica Que en muchos sentidos Es muy válida Creo que al final del día En lo que coincide Y es respecto A lo que estás hablando ahora La conciencia Que tú tienes De eso Porque ojo Mira Si yo tengo Mi teléfono Y estoy grabando Ahí la cuenta regresiva Del año nuevo Y estoy consciente O sea Estoy disfrutando Simplemente Que pongo mi teléfono Porque lo quiero guardar En mi reel En mis memorias O ahora que Apple ya tiene El journal Y lo quiero volver Parte de mi diario Creo que es totalmente válido ¿Cuántas memorias No has perdido tú O no hemos perdido nosotros? Que nacimos en la era De sin pantallas Que hoy no tenemos Y que Estas nuevas generaciones Y hablo no solamente De edades Sino Esta generación viva Va a tener Por ejemplo Pienso en una cosa Muy importante De cuando yo era niña Tengo muchas Celebraciones Que ya se me borraron Los momentos O sea Ya se me borraron Las memorias Ya no la tienes ahí Y obviamente No puedo decirle a mi mamá Ay pues sácate los videos De cuando yo era niña Porque pues eso no pasó ¿No? Al menos A diferencia de la cultura Estadounidense Que veo como que hay mucho Este de que te grababan En un 8 milímetros O lo que fuera Sí era súper 8 Este Pero acá no tuvimos Tanto esa cultura O al menos en mi familia no Entonces lo único Que tenemos Es algunas fotos Pero no hay videos No Mucho menos pensar Que hay reels De nada ¿No? Y a mí eso me parece Como una forma Por eso decía Son nuevas cosas Que nos parecen extrañas Claro A quienes Esto nos Nos No sé Como que nos provoca ¿No? Decimos No pero a ver Abraza al otro Y a lo mejor También esto tiene que ver Con una segunda cosa Que es el contacto físico O sea Lo decía hace un momento Hace dos minutos Se acabó la pandemia Entonces También como que Pedirle a la gente Como de Oye vuélvete a abrazar Y eso Pues a lo mejor Ya perdimos Un poquito Esa parte física Porque seguimos Con este trauma ¿No? Ya Donde eso nos hizo Súper válido Súper válido Para mí Es una puerta de entrada Para lo que sigue Porque vamos a tirar Un poco de especulación ¿Qué va a pasar el año Que sigue? Ya no solamente Van a ser fireworks Ahora van a ser Los drones dibujando Cosas en el aire Que en algunos lugares Pasaron Ya lo hicieron China lo hizo bastante bien También en la torre Eiffel Pusieron como un gatito Que está abrazándole A la torre Eiffel O sea Luego viene que sigue La realidad aumentada Ahora sí Vamos a estar viendo Objetos y cosas Que solo van a ser Posibles de ver A través de esa pantalla O de los dispositivos Que tú tengas A nivel personal Como está ocurriendo Ya en algunos deportes Sobre todo en Estados Unidos En el fútbol americano En el básquetbol Exacto ¿Y luego qué sigue? El salto a realidad mixta Entonces creo que Esta es una puerta de entrada Que así como La consecución De hechos Que puse desde el cónclave Hasta este fin de año Claro Son una serie de señales Que te pueden decir Que a lo largo de la curva Que sigue En términos creativos En los siguientes 5 y 10 años Vamos a oscilar De la pantalla Llamada teléfono Al no pantalla O sea ya va a ser parte De tu realidad Este mundo de realidad mixta Y seguro En 10 años Vamos a decir ¿Cómo? Pero si lo normal Era usar pantallas Exacto O sea creo que Cada salto Nos asusta igual Sí El tema es La distancia de tiempo De cada salto O sea Entre el cónclave De la muerte de un papa Sin gente con teléfonos A la siguiente Bastaron 6 años Claro Cada vez es más acelerado Ahora estamos viendo Los efectos De ese teléfono móvil O esa pantalla Con plataformas Eso es lo que está pasando hoy Estamos viendo La economía de plataforma En su máxima expresión ¿Cuál es el siguiente salto? Sin duda La realidad aumentada La realidad mixta En ese evento físico humano Ocurriendo ¿Qué nuevos comportamientos? ¿Quién sabe? Probablemente vamos a ver Manos Haciendo gestos En el aire O interactuando Con esas otras Entidades digitales Que no existen Pero que son parte De esa realidad Y eso Es tremendamente Interesante de explorar Porque habla De comportamiento humano Que ya no hay Un salto atrás O sea El salto atrás Sería que Caiga un rayo En el planeta Y que neutralice Toda la tecnología Y nadie puede utilizar Nunca más teléfonos Pero Como van las cosas Y el ritmo de adquisición De tecnología Ahí están las oportunidades Resignificar Las celebraciones Resignificar Los comportamientos Siempre y cuando Tengamos conciencia De que esto está siendo De esta forma Estás escuchando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Disculpen ustedes Mi voz en este momento Y la verdad es que Estoy en medio De un ataque A mi garganta Viral Cosa que ya le ocurrió A Fer hace unos días Y ahora me está ocurriendo A mí Y perdonen por eso Si no les molesta Mi voz Sigamos adelante Queremos decirles Algo Absolutamente Importante Este es el último Episodio De Creative Talks Podcast Que vas a poder Escuchar En la dimensión O en el tamaño De minutos Que dura este podcast A partir Del siguiente salto Y lo dijimos mucho En las celebraciones De fin de año Más bien De aniversario De podcastario O como se le va a llamar A ese episodio 250 Que Y vamos a elevar El nivel Y elevar el nivel No solamente requiere Que va a haber Nuevos contenidos Y cada vez más Especializados En términos creativos Elevando la vara Para las personas Que escuchan Y quiere poner en práctica Las actividades O su pensamiento creativo O su pensamiento De innovación O su pensamiento De diseño En este podcast Lo cual Creative Talks Podcast Va a evolucionar Y vamos a abrir Una comunidad De suscriptores En Patreon Que significa Que Creative Talks Podcast Va a seguir siendo Gratuito En esta edición Que estás escuchando Sin embargo Va a haber Varias nuevas producciones Y va a haber Un podcast Extendido Semanal De Creative Talks Podcast Me explico Si tú No quieres pagar nada Y si tú No te interesa Volverte en un creativo Profesional O un creativo De alto rendimiento O un innovador De alto rendimiento Pues sigue escuchando Este podcast Esto lo vamos a publicar Semanalmente Y no vamos a cortar El ritmo Hasta la edición 1000 Que es nuestro objetivo En este podcast Pero para los que Si están buscando Profesionalizarse Si están buscando Irse al siguiente salto Va a haber una versión Extendida Semanal De Creative Talks Podcast Y no solamente Una edición De Creative Talks Podcast Sino en esa extensión En esos contenidos Nuevos Que van a estar publicados En Patreon Va a haber Bookshake de vuelta Fer y yo Ahorita vamos a hablar De algunos de los libros Que leímos en el año Que va a entrar En reseña En Bookshake Va a ser una reseña Y análisis Dentro de Bookshake Va a regresar Magazine Review Mensual Ya saben Esta selección De revistas Que hago De revistas De diseño Creatividad Innovación Negocios Tecnología Futuros Y que reseño Una vez al mes Va a haber un Va a haber un tema De Think Tank En donde estamos hablando Con personalidades Para hablar de creatividad Innovación Va a ser una entrevista Pero no una no entrevista Es un híbrido Entre entrevistar Celebridades importantes Del mundo De la creatividad Diseño Innovación Etcétera Plataforma Va a regresar Pero va a cambiar De nombre Se va a llamar The Creators La razón es porque La economía de plataforma Una de los auges O el corazón Que mueve la economía Son los creadores humanos Y creo que The Creators Es algo que Necesitamos apuntar Vamos a tener Historias de futuros Fer Tú has venido Escribiendo Y has venido Muy interesada En temas de ficción Y narrativa De ficción Y escritura De ficción Y esto es un espacio Que vas a utilizar Fer Para poder contar Historias de futuros Sí Vamos a Prácticamente Enfocarnos Muchísimo En ciencia ficción Así que si tú eres Un amante de ciencia ficción Pues este va a ser seguro Uno de tus contenidos favoritos Vamos a analizar historias Vamos a promover Nuevas historias Va a girar En torno A la ciencia ficción Y vamos a crear Un club Específico Fuera de Patreon Para gente Que quiere Primero Aventarse un análisis De cine de ficción Y luego Crear historias De ficción Cine de ciencia ficción Y historias de ciencia ficción Porque la ficción Es muy grande Y no vamos a hablar De toda la ficción Solo de ciencia ficción Y eso va a ser Muy muy interesante Y es parte De ese podcast nuevo El Desde el Futuro Es un podcast pequeño Porque semanalmente Estamos colaborando Con una estación de radio Aquí en México Que se llama W Radio Donde lanzamos Una cápsula Que explora Un tema de futuros Pero Desde el futuro Vamos a analizar Eso que estamos viendo En la cápsula También va a estar ahí Regresa Las Black Trends No solamente En video Como sucede En los canales De YouTube Y también Contenidos exclusivos Sino también Va a haber Un audio De ese análisis Que hicimos De las Black Trends Y van a regresar Y todos los artículos Que son mainstream En la BCI Que ojo Para los que no han entrado En la BCI Son artículos Que te tardas Cuatro o cinco horas En leer O sea Son un libro Y no porque sean tan largos En cuanto a la lectura O sea Si lo lees de corrido Te tardas 40 minutos Quizás Pero porque El análisis que hacemos Pues referencia A otros contenidos Y no Como que se vuelve En una matrushka De contenidos Que hay que ver Y ver Y ver Y pues por eso Están extendidos O sea Hay mucho hiper texto Mucho hiper audio Mucho hiper video Hiper fuentes Entonces creo que Se vuelve en un documento Bastante documental Fer O sea Un texto muy documental Y eso lo vamos a convertir También en audio De tal manera Que hay personas Que no quieren Dedicarle a la lectura Pero si están abiertos Al audio Eso va a ocurrir Dentro del Patreon Y finalmente Traficante de ideas Que es el boletín Que hace Fer También se va a convertir En audio Bueno Como ustedes ya saben Quienes no Pues ahora mismo Se enteran Cada semana Escribo un newsletter Que se llama Traficante de ideas En donde Como su nombre lo dice Pues el objetivo Es traficar ideas Es decir Intercambiar cosas De diferentes industrias Cosas que están pasando Señales de cambio Temas que a lo mejor No estabas enterado Porque estaban en República Del Congo Y no te habías enterado Que estaba pasando allá Y ahora voy a convertir eso No voy a dejar de escribirlo Eso va a seguir Pero para la comunidad De Patreon Va a estar exclusivo El audio Y un poco comentado ¿No? Al respecto De lo que está publicado ahí Tanto para Traficante de ideas Como para el newsletter De BlackBot Que se llama Cápsula Sí Esos dos newsletters Que llegan Uno de manera quincenal El de Cápsula Y de manera semanal El tuyo El que es Traficante de ideas Ambos van a tener Su versión audio Y también van a vivir Para ese Patreon ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa todo esto? Antes de que Digas qué va a pasar También quiero mencionar Que además de todos Los contenidos Que ya dijimos Tu suscripción A Patreon Va a incluir Además de todo esto Los cursos De audibles De BlackSchool Todos los cursos Audibles de BlackSchool También van a estar disponibles Dentro de la plataforma Y te voy a recordar Que los cursos Si tú los quieres tomar Individual Pues tienen un costo ¿No? Pero aquí ya va incluido En la membresía de Patreon Y los cursos hasta ahora Es el Cómo ser más creativo El Vision Board Design Y vamos a estrenar Uno De pareja creativa Y eso es interesante Porque vamos a estar Fer y yo Sentándonos A darles Cómo es que podemos crear Cómo se puede crear Una compañía creativa Desde cero Y ojo Eso es interesante Porque nos lo han pedido Mucho mucho Todo este tiempo Y no lo habíamos tomado Tan en serio Y ahora vamos a hacer Metodológicamente uno Todos estos contenidos Se van a ir estrenando A lo largo de este trimestre No todos van a salir La siguiente semana Van a empezar a rotar ya A partir de la siguiente semana Los primeros Pero de aquí a marzo Esto va a estar full Trabajando absolutamente Todos los contenidos Así que para poder estar en Patreon Ve los comentarios De este podcast La descripción de este podcast Y ahí está la liga Para que te conviertas Un Patreon De este podcast Llamado Cray Talks Es correcto Y solo para mencionarlo El costo de la membresía Que se paga de manera mensual Es de 99 dólares Y yo sé Que algunas personas Van a decir Este Pues ahora no me es posible Lo que sea Y está bien O sea Esto no quiere decir Que vamos a dejar de publicar Algunos contenidos gratuitos Como siempre lo hemos hecho Pero justo lo que decía John al inicio Esto es para quien dice Órale va Quiero darle un super power A mi nivel de creatividad A mi nivel de innovación Estar al día Estar al tanto Voy a aprovecharlo Voy a consumir los contenidos Los voy a aplicar Los voy a utilizar Porque también es importante Mencionar Que la membresía Además Incluye Descuentos Para sesiones físicas Que vamos a hacer Sesiones físicas Donde vamos a trabajar Pues lo que hemos revisado Si hay alguien que tenga dudas Vamos a tener la posibilidad De tener asesorías personalizadas Con descuento Para quienes ya son miembros O sea Esta membresía De verdad Le dimos mil vueltas La hemos pensado muchísimo Y de verdad Con todo el valor que tiene 99 dólares No es O sea No es demasiado En comparación Con todo lo que vas a recibir Y como decían algunos Y se vale el hack Igual y la pagas un trimestre O la pagas un mes O la pagas dos meses O sea Y en ese mes te comes Todo lo que quieras Exacto O sea Eso ya depende de cada quien ¿No? Del ritmo que tenga cada quien Pero ahí está Cuesta 99 dólares mensuales Por ahora solo tenemos Ese nivel O sea No tenemos Y la de 99 Y la de 200 Y la de 200 No Solo tenemos una Que es de 99 dólares al mes Les vamos a dejar el link Pero para quienes Ya se quieren meter Es Patreon.com Diagonal BlackBotRocks Y pues ahí Vamos a estar Con todos estos contenidos Ya está Es una evolución total Un poner la marca Algo mucho más alto En términos de La marca No de brand Sino la línea La vara La vara Exacto Tener un récord de vara Mucho más alto Porque queremos que Esta comunidad Que ya lleva 250 episodios Comienza a dar Saltos profesionales De alto nivel Y creo que Este es un salto Profesional de alto nivel Y para lograrlo Lo podemos hacer Nosotros poniendo el ejemplo Y para poner el ejemplo Hay que crear valor Bienvenidos a esta nueva fase De Creative Talks Si vas a dar el salto Bienvenido Si te vas a quedar En lo gratuito Sigue disfrutando Creative Talks Podcast Estás conectado a Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black John Y a propósito De que se va A relanzar De nuevo Bookshake Dentro de estos Contenidos exclusivos Pues hicimos un Top 10 de libros Que pues entre Todos los libros Que leímos El año pasado Este es como Nuestros 10 favoritos No están en un orden En específico Porque también Se me hace a mí Muy difícil Poner un libro Encima de otro Y decir Este es mejor Porque los libros Depende de quién los lee Entonces nada más Hicimos el listado Sin ningún orden De preferencia Y si te parece bien John Empiezo yo Porque así es como Se publicaron En Blacksei.rox ¿Vale? Pues voy a mencionar Tres Y luego tú quieres Otros tres O cinco y cinco Como te late Amiéntate toda tu lista Toda la lista Y luego yo me lista Yo Pero si tengo Algún comentario De la tuya Te lo voy a hacer Perfecto Entonces En mi listado Yo leí Aprendívoros Un libro De cómo cultivar La curiosidad De Santiago Beruete Bueno Yo no había leído A Santiago Beruete Y ahora quiero leer Todos sus libros Tengo que confesar Que cuando Yo vi a Fer Leyendo este libro Primero El comportamiento De Fer Cuando devora un libro Es como Si estuviera tomando Un café Se lo toma Rápido Lo disfruta Pero luego ya está En el siguiente Este libro Se fue cocinando A fuego lento Y cada pedacito Que leía Me lo decía Uff yo No, no, no Y lo comentábamos O sea Fue un libro Fer Que fuiste Despedazando De poquito en poquito Y devorándolo Y sacándole jugo A cada párrafo A cada hoja del libro Es una bestialidad Este libro Si No voy a decir más Que porque para eso Va a estar la reseña Pero es Desde el principio Te cautiva Sobre todo Quienes dan clases O alguna vez Han dado clases Alguna vez Han sido profesores Vas a conectar Terriblemente Con el libro Y si no has dado clases Pero Te sientes atraído Por temas de creatividad La curiosidad Etcétera O sea No hay forma De salir ileso De este libro Está increíble Después Otro libro Que también Me fui Agasajando De poco en poco Fue Disforia Mundi De lo mejor Que he leído En mi vida Y no estoy hablando Solamente Del contenido Sino De la forma De escribir Que manera De escribir De Paul Preciado De verdad Que forma De escribir O sea Que forma De escribir Es una forma De escribir Que te sacude Además Además Es una mezcla Entre ensayo Poesía Autoficción Sobre todo Lo que pasó En COVID-19 Y por fin Encontró un libro Que se dio La oportunidad De decir Güey Esto estuvo pasando Esto nos pasó ¿Qué vamos a hacer Al respecto? Sí como que El elefante COVID-19 Sigue sentado En la habitación Pero todo el mundo Ya volvió a ver A la pared opuesta Aunque el elefante Está ahí Y sigue comiendo O sea No se ha muerto Y Paul Preciado Lo hace increíble O sea De verdad Es La forma De escribir Cómo te lleva A las convulsiones Del fin Del capitalismo Patriarco Colonial Los nuevos Adjetivos Y actantes Que ponen La mesa De lo que significa Este sistema Patriarcal Y de este sistema Capital Es brutal De verdad Tenemos que leerlo Desde mi perspectiva Es uno de los mejores Libros Y la forma en la que Escribe está brutal Después Pues Como saben Ustedes También soy profesora Entonces di una clase De pensamiento Complejo Por lo cual Pues tuve que recurrir Otra vez A todo Siempre que das clases Aunque ya sabes el tema Y crees que lo dominas Pues tienes que recurrir A lo que está pasando De nueva cuenta Revisitar bibliografía Etcétera Eso me llevó a Comprar el libro De Design Journeys Through Complex Systems Y me encantó Es como Viajes de diseño A través de sistemas Complejos Es un libro Muy práctico O sea No es tanto de texto Es más de hacer De practicar De ejercicios De herramientas Si estás Si estás metido O te quieres Meter al tema De diseño De sistemas Este es un libro Para partir También Otro libro Del que hablé Incluso en la BCI En algunos artículos Es The Perennials The Megatrends Creating a Postgenerational Society Y pues está increíble Porque habla de esta tendencia Que ya está a la vuelta De la esquina O de estas megatendencias Que tienen que ver Con el cambio De la generación Esta inversión De la pirámide En donde vamos a ser Más los viejos Y qué va a representar Eso El envejecimiento De la población La globalización Qué onda Con las generaciones Y el autor Mauro Guillén Propone Este concepto De Perennials Es personas Que ya no son Millenials Ya no son Todas esas Que nos hemos inventado Sino Pues ya son personas Que están permaneciendo Y que están viviendo Cada vez más Y por lo tanto Pues eso cambia El paradigma social Económico Político De todos los países Otro libro Que me encanta Que no es nuevo Y eso me olvidé mencionar No todos los libros Que están en esta lista Se publicaron En 2023 Algunos ya llevaban tiempo Pero los leí en 2023 Sorry por eso Y uno de estos libros Es The Change Book Que es un libro Que ya le traía Muchas ganas Porque conozco ya A los autores De otros libros Que son Michael Krogerus Y Roman Schapler Y es de 2013 Y aquí hay 50 modelos Que explican Cómo pasan las cosas O sea Y de verdad Son modelos Muy intuitivos Que puedes entender De manera muy sencilla Y que ayudan Y resuelven O más bien Te ayudan a resolver En un montón de cosas Después Como les estaba comentando Pues me aventuré A leer de lleno A Byung Chul Han Y pues una de las De las cosas Que me topé Fue La expulsión De lo distinto Que este es un libro Que se publicó En 2022 Y pues más que libros Lo de él Son ensayos Que destacan Pues un montón De temas En este en particular Aborda la homogenización Cultural Y social Del mundo contemporáneo Y pues obviamente Cómo la cultura Contribuye A una cultura De exclusión Y de uniformidad Y entonces Justo como el nombre Lo dice Tiende a expulsar Lo distinto Puta Otro libro Que este sí Es muy nuevecito Bueno fue muy nuevecito Cuando lo leí Jemeniek De Benjamín Labatut Wow Otro que dices Vaya forma de escribir O sea De verdad Me encanta No sé cómo lo logran Los autores Para llegar a ese nivel De escritura Y este libro Es una obra De ficción histórica Lo cual está increíble Pero más que todo eso Es un viaje Súper profundo A través de la mente De un montón De científicos Brillantes Y enigmáticos Que han cambiado La historia Con un enfoque Muy particular En la figura De John Bonneumann Para quien no sepa Quién es John Bonneumann Pues es un Bueno fue un genio Matemático Y una figura Muy importante En la historia No les voy a contar Porque sería Revelarles mucho Lo que está ahí Pero bueno Sabemos que es De estas figuras Que estuvo En el proyecto Manhattan O sea Son de esas personas Que cambiaron al mundo En muchos sentidos Y lo que hace La Batut Es que pues Si lo maneja Como un halo De admiración Pero una crítica Moral A todos Estos figuras Y que tanta Responsabilidad Tienen En todos los inventos Y como trascendieron Esos inventos En la historia Y otro De Byung Chul Han Es La desaparición De los rituales Que es otro ensayo Que justo nos habla De esto que estábamos Comentando Como hoy Los rituales Pues están siendo Sustituidos Cambiados Por el tema De los datos Por la algoritmización Y como eso También tiene que ver Con la producción De la sociedad actual Y pues este libro Discute eso Como ha afectado A la comunidad La sociabilidad Pues destacando Esta prevalencia De una comunicación Sin comunidad Que es un concepto Pues bastante fuerte En el mundo moderno Eso es Y The Invention Of Tomorrow Una historia Natural De nuestro Pensamiento Prospectivo Que me encantó Ver el pensamiento Prospectivo Desde un punto de vista De dos autores Que no se dedican A la prospectiva Sino más bien Son científicos Y que nos cuentan Es una historia Hermosa De cómo La capacidad De los humanos De anticipar El futuro Pues proviene Desde hace un montón De años Y cómo inclusive Pequeñas cosas Como Llevar una bolsa De piedras Para ahuyentar A los depredadores Fueron nuestros Primeros intentos De anticipación Hacia el futuro Y es una historia Hermosa Es una historia Es la historia natural De cómo pensamos En el futuro Es muy bonito Darte cuenta Cómo fuimos desarrollando Y como que Gestando esa habilidad Me encantó Y por último Pero no menos importante Quiet De Susan Cain Este libro Me dio paz No solo por el nombre Que suena como que Eso Pero Este libro Te habla Del poder De los introvertidos En un mundo Que no para de hablar Y yo me sentí O sea Yo dije Puta ¿Por qué no leí Este libro antes? Es de 2012 Y bien pude haberlo leído En su año De nacimiento No lo hice Llegó a mí Este 10 11 años más tarde Pero Pues nunca es tarde Para un buen libro Entonces En este libro Quienes son introvertidos Se van a identificar Un montón Porque nos habla De cómo Pues el mundo Al ser un mundo Con tanto ruido Pues de alguna manera O otra Castiga a los que No queremos hablar A los que no queremos salir Y cómo somos Mal interpretados Subestimados Entonces aquí Nos pone Como que Bajo una nueva luz Y te pone Como a través De investigaciones Científicas O historias personales Ejemplos del mundo real Lo importante O el poder De los introvertidos Y me encantó Porque te empodera Totalmente Y te hace ver Cómo ser introvertido No es algo malo Sino es un Otro superpoder Y esos libros Van a estar En Bookshake Este año Mi listado Mi listado Es un poco más Soft De acuerdo a lo que Fer ha estado leyendo Porque pues así soy Más soft El primer libro Que voy a reseñar Es DuPose Que es como Pausa Sería la traducción You are not a to-do list Tú no eres una lista De cosas por hacer Que nos hablan Sobre lo importante Que es parar Y no hacer nada Y de repente El mundo que privilegia La eficiencia Y la productividad Y la realización De cosas De repente Es un pecado capital Parar Y este libro Te da paz Un libro que fue Un desorden mental Y que me tarde años En leer Daniel Solana El libro se llama Desorden Es un libro Del 2017 Es un libro Que me fue regalado Gracias Morpheus por el libro Este libro Es brutal Creo que Es Si no En mi top 1 De libros de mi vida El libro más Disruptivo Que he leído jamás El que más ruido Me metió Y estudia Desde los griegos Que significaba La creatividad Hasta el día de hoy Y que significa Ser creativo Que significa crear Que significa Concebir un humano Creativo Eso es brutal Desorden De Daniel Solana Y luego un libro Que me tardé Todo el año en leer Pero no es porque Sea aburrido Sino porque Cada página La leía con emoción Y me detenía Y reaccionaba Y había emoción Y sentimientos En cada página El libro El libro se llama The Creative Act A Way of Being El acto creativo Una forma de ser De Rick Rubin Lo agarré en febrero Del 2023 Y terminé hasta diciembre Del 2023 O sea fue Un libro Un proceso Larguísimo Página por página Donde me detenía A tomar Notas A chocar con él Es Top 3 de mis libros De mi vida Lo que este año Voy a reseñar En Bookshakes Es una verdadera Cosa espectacular Tengo otro libro Que se llama Against Creativity En Contra de la Creatividad De Olly Mound Que habla sobre Cómo el capitalismo Prostituyó Prácticamente todas Las actividades humanas Incluido el diseño De la creatividad Es un pensamiento Radical sobre la creatividad Pero apuntándonos En donde la creatividad Sigue siendo pura Como un manantial Que todavía Sigue accesible Para todas las mentes Creativas Que logren transformarse Es un libro Espectacular Luego voy a reseñar El de Oficina como tribu Sobre el futuro más humano De las oficinas Que escribió Juan Carlos Baumgartner Un arquitecto mexicano Que valoro muchísimo Y que admiro muchísimo Y que además es Muy cercano a nosotros Y que escribe un libro Con una perspectiva Con todo lo que está pasando Todo este movimiento De diseño Rediseño arquitectónico Y más Pensando a lo que A él le pasó En el posgrado De neurociencia Que realizó la Universidad De Venecia En la UAB Que me parece interesante Como este ejercicio Termina como resultado Otro libro Que este me tardé Muy rápido Fue muy rápido En la lectura Se llama Construye O Build De Tony Fadell Una guía ortodoxa Poco ortodoxa De hacer que las cosas Valga la pena Tony Fadell Estuvo trabajando En Apple Y en muchos proyectos Dentro de Apple Desde el iPod, iPhone Hasta que fundó Su compañía Llamada Nest Que es un termostato Bastante interesante Que terminó comprando Google Entonces en todo ese Camino Toda esa jornada Nos habla de Qué está pasando En el interior Cómo es que funciona Un diseñador de productos Qué cosas son las que Te vas topando En una compañía Tan importante Como Google O Apple Detrás Es una Una cosa exquisita Llena de fracasos Devastadores Y éxitos Increíbles Que alimentan a uno De su práctica Profesional diaria Sigo con How Design Make Us Think Cómo el diseño Nos hace pensar De Shane Adams Es del 2021 Habla sobre el diseño Sobre la creatividad Sobre lo visceral Emocional E intelectual Que es el acto De crear Y nos pone El diseño Como esta búsqueda De la creación Y la eficiencia Y esta atención De transmitir significado Usabilidad Es un tema Donde el diseño Adquiere una conversación No solamente de belleza Sino de realmente Funcionalidad Y que encuentre Un camino Un punto medio Entre esa belleza Funcionalidad Para un ser humano Y es interesante Change by Design De Tim Brown Un clásico De diseño Del 2009 Lo volví a releer Pero esta vez Con todos mis apuntes Como ustedes saben Tim Brown Era O sigue siendo Director ejecutivo No sé Su puesto actual De IDEO Pero IDEO Entró problemas brutales Por ahí del final del año Y es una de las compañías De diseño Más importantes Del planeta De los que evangelizaron Sobre el pensamiento De diseño O el design thinking Y escribe este libro Que fue una biblia Para todos los que En su momento Practicamos O seguimos practicando El design thinking Hubo un libro otro Que del 2013 Que se llama Control Alt Delete Estas tres teclas Que usas Para corregir Algo en tu computadora Solo que la pone Para rebotear Nuestros negocios Rebotear nuestra vida Y como nuestro futuro Depende de esa capacidad De rebotearla Escrita por Mitch Joel Es un libro Del 2013 Fer Pero que Cuando conocí a Mitch Joel Yo lo conocí Igual Más o menos En esta fecha Cuando lo escribió Lo leí por primera vez Y significó muchísimo Para mi pensamiento De negocio En aquel momento Pero hoy Casi diez años Después Sigue con una Vigencia Brutal Porque se adelantó A muchas de las cosas Que estaban por ocurrirnos Ese es el listado Fer Mi listado De los libros Que van a estar disponibles En Bookshake A lo largo del año Estás procesando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black John, pues vámonos ahora A las cosas rapiditas Pero que no podemos Dejar de mencionar Fuimos al cine Porque pues eso Somos tú y yo Nos encanta ir al cine Y vimos la película Que yo la verdad No tenía ninguna expectativa Hasta que tú me fuiste Contando del camino Hacia cuando íbamos al cine De que iba a ir un poco La película Que es la de Minus One Y Me encanta Me encanta En general Todo lo que sean monstruos Y Godzilla Godzilla en particular Siendo que es un monstruo genial Pero pues todo lo que hay detrás Y ahora Que está escrita y dirigida Por Takashi Yamazaki Es como otra perspectiva Ya no tan estadounidense De lo que habíamos visto antes ¿No? Sino una perspectiva Mucho más cercana A toda la cultura Que hay en Japón Y me encanta Me encanta la película Me encantó Yo creo que Es una forma Muy fresca De aproximarte A los kaijus ¿No? A estos monstruos gigantescos Desde el origen O sea El que de alguna manera Este tema de derechos de autor Y uso de marca Uso de propiedad intelectual Haya llegado en este momento Donde Puede Los creadores Y el pensamiento Original Donde se creó Godzilla Como imagen Pudiera recuperar Como debía haber sido narrado La historia de Godzilla Y es como Un tipo de venganza Narrativa Dándole poder Al origen ¿Sabes? Y me encanta O sea En realidad Ver Godzilla Minus One No se parece A nada De lo que Hollywood Nos había mostrado Sobre Godzilla Es Los primeros 15 minutos Son decepcionantes Cuando ves Por primera vez La llegada de Godzilla Y dices ¿Qué? ¿No? Yo en ese momento Me dio mucha pena Porque dije Fer me va a matar Porque no iba bien La película Pero Es así Así tiene que ser contada Y luego Como se va desarrollando Y hay escenas icónicas Que guardo para siempre En mi cabeza Así como No sé Tienes imágenes De bailando A bajo la lluvia ¿Sabes? Hay imágenes Es que A mí Tienes toda la razón Pero a mí Algo que me encantó Es el diseño De Godzilla O sea Es el mejor Godzilla Que hemos visto En la pantalla de cine Es como El mismo De la era De Heisei Pero ahora Pues con más tecnología ¿No? Más detallado Las espinas dorsales Es No, no, no Me encantó Todo el ritual De cuando se prepara Para lanzar Su rayo nuclear ¿No? Es Eso me parece Así es Es Como cuando estás A un transformer ¿Sabes? Hay Tiene cosas icónicas Aquí es donde entra El meme de Esto es arte En serio En verdad Vale la pena Ir A una sala De cine Y pagar tu ticket Y sentarte A ver Godzilla Minus One Porque Si te confunde Como consumidor Porque por un lado Está una serie Dentro de Apple Plus Que habla justamente De Godzilla Que Que te lleva un poco La investigación Norteamericana Monarch Monarch Que no está mal O sea La estamos viendo Nosotros en paralelo Y es ok Logras entender un poco Pero la perspectiva Japonesa Del nacimiento Del monstruo Y de como La política Interior Del país En un contexto De guerra ¿No? Estaba ocurriendo En paralelo En ese instante Te da estos matices Sociopolítico Culturales Que no teníamos En la mirada Occidental Norteamericana De como ellos Estaban Narrándonos No y además Una cosa que te lo dije Y creo que esto O sea No es ningún spoiler Solo lo rescato De la película Una contra otra O sea Una visión Estadounidense Contra esta japonesa Es El retrato Del héroe ¿No? En todas las películas Estadounidenses El héroe es uno Es un acto individual Es un güey Con superpoderes O con superdinero Que rescata A la humanidad ¿No? El arquetipo Del héroe Siempre es ese Y aquí cambia No voy a decir A quien que se convierte Ustedes lo van a ver Porque sería revelar Un poco lo que pasa En la película Pero aquí el héroe No es el héroe Que conocemos ¿No? Sí El héroe es algo Que tiene que ver Con la comunidad Y eso me parece Ya desde entonces Una perspectiva Totalmente diferente Totalmente Y es una película Que mezcla Si bien Ya sabemos Que sale Godzilla O sea Por default Va a salir Godzilla ¿Cómo que sale Godzilla? Pero ¿Te enseñan Un Godzilla distinto De inicio a fin? O sea Un Godzilla que va A lo largo del filme Creciendo Por el daño Que va viviendo En el camino Pero también te va mostrando Un lado humano En crisis humana Cómo nos salva El amor Y la comicidad Tiene actos Tremendamente cómicos Otros Tremendamente tiernos O sea Es una película Que te va llevando En emociones Y por supuesto El terror Porque yo nunca me había Yo nunca había sentido Terror por Godzilla Pero hubo una escena Puntual Yo le dije No mames No mames No mames No mames No mames No mames Sentí terror Y eso fue Fueron Fue como No sé Haber visto No sé El primer alien Con obra de los chico Y hay otro dentro Ah claro Una escena icónica ¿Sabes? Esas escenas icónicas Eso me pasó Dentro de esta película Es que por eso te digo Es como Es como de los cincuentas Pero remasterizado O sea ¿No? O sea La música sonora La banda sonora Sí, sí, sí No Es muy bonita Es muy bonita Es una obra de arte Para O sea No es una película comercial A secas Que lo es ¿No? Pero es una película comercial Rescatada Y lo llevaron de nuevo Al mundo del arte Sin dejar de ser comerciales Es regresarle el valor De donde nace este monstruo Y por qué razones ¿No? Wow Yo soy fan de esta narrativa Por supuesto que La historia se presta Para que haya una segunda parte ¿No? Se te lo dejan En el fondo Entender Pero Wow Sea Bear Godzilla Minus One Es algo Que si tú eres fan O seguidor De este monstruo O de cualquier caillou Vale la pena En verdad Verlo en cine Todavía lo alcanzas No lo dejes pasar Porque Todo Todo Suma En la sala de cine Y Fer Llegamos a Paradise Bueno pues Yo siempre estoy en búsqueda Sobre todo ahora Que vamos a hacer contenidos Ya más a profundidad De ciencia ficción Pues ahora estoy Una devoradora De historias de ciencia ficción Que no me soporto Y en eso Encontramos una película Bastante nuevecita En Netflix Que se llama Paradise Que es alemana Fer Es una película alemana Que pone en la mesa Un planteamiento brutal Que ustedes van a decir Pues que tiene brutal Es lo que hacemos ahora Pero Si Es lo que hacemos ahora Pero llevado al extremo Tú pagas con tu tiempo Y cuando digo pagas con tu tiempo No me refiero a que Vayas y trabajes Y haces tu tiempo Y te pagan No Pagas con tu tiempo Quiere decir que tú ahorita Tienes 20 años Y entonces pagas 20 años Para obtener dinero a cambio Y entonces al otro día Tienes 40 años Y se te nota De golpe O sea Si tienes 40 Te envejeces a 60 Y claro Quienes compran tus años Son personas ricas Que pues necesitan Verse jóvenes Jóvenes todo el tiempo O incluso Hay un mercado negro De influencers Que quieren permanecer Jóvenes todo el tiempo Y que compran Años de personas En situación De migración O que desaparecen Y pues Ahí hay todo un tema También de tráfico Ilegal de personas Y Es brutal O sea Es brutal Poner en la mesa En que la medicina Y la genética Avanzó a tal grado Que Unos cuantos Tienen el poder De literalmente Tomar los años De los demás Y estos a cambio Reciben dinero Y pues Cuánto dinero Es suficiente Como para Que tú des Esos años de tu vida Fíjate que Hace mucho tiempo Y te lo platiqué En una comida O cena Que teníamos Sobre este tema De tiempo Porque el planteamiento No es nuevo Te hablaba de una película Que yo vi en Canal 11 Y perdón Hice mi investigación Y no la encontré Y te lo juro Que no aluciné Estaba viendo Canal 11 Y había una película Imagínate con este Blanco y negro De los 60's ¿No? Donde justamente El planteamiento Era ese Tiempo Y pagaban ellos Como con una tarjeta Con un chip integrado Y pagaban con tiempo Ya sé cuál dices Y no es en blanco y negro Se llama Strange Days ¿No? No, no Luego hicieron una Que es esta Que es la de In Time Con Justin Timberlake Ah, claro, claro Pero no es In Time In Time Es como que Yo cuando vi In Time Dije, claro Se basaron en la película Esa que yo vi Ya sé que te bases en In Time Que es la película Que se llama El precio del mañana Así lo pusieron Para Hispanoamérica Donde está Justin Timberlake Todo el mundo se acuerda De esa película Es el mismo planteamiento Pero aquí En esta película Que además Dura dos horas O sea Para estos momentos Donde todo es rápido Dámelo Ya premasticado Para que yo solo Lo dijera rápido La verdad es que Paradise Si se mete En una línea De tiempo de explicación Y te deja entender Los impactos políticos Culturales Económicos Y sociales De esa sociedad Y esta cabrón Porque de repente Te deja ver Alguien que trabaja Al interior De la compañía Y de repente Ocurre algo En donde cambia En 180 grados Su entendimiento De que estaba haciendo Y eso Te pone Debates éticos Debates morales Sobre la economía Que está plateada En ese lugar También te deja ver Algunas de las cosas Por ejemplo Había un planteamiento De que hubiera pasado Si a Einstein Hubiéramos llevado Otros 40 años Más de su vida Que cosas hubiera descubierto Claro Pero además Me parece enfermizo eso Porque Que nos hace creer Que si Beethoven Einstein O cualquier premio Nobel Viviera más años Inventaría más cosas O sea Eso es como Un nivel de Hiper productividad De la humanidad O sea Donde Ah no te saqué Lo suficiente En los años que viviste Pues ahora vas a vivir más Para explotarte más Y eso genera Dentro del filme Una antítesis Que hay un grupo terrorista Que está en contra De ese planteamiento Y estaba Está tratando De regresarle a la humanidad El tiempo O sea es como Dejen de comprarnos El tiempo Porque ahora El producto Más Valioso Son los humanos O sea El humano Se productizó Productivizó No porque productividad Tiene que ver con eso Ah Más bien Se volvió un producto Human product Ajá Y ahora el tiempo O sea En esa economía Quien vale más Son los niños O sea son los que Mayor tiempo Tienen para transaccionar Entonces de repente Ves un planteamiento También en la película De un niño Que dices Es una niña Pero no En realidad era una adulta Pero que Logró comprar tiempo tal Por actividades lícitas O ilícitas Que ahora luce como un niño ¿No? Es un planteamiento Que si trae Tres o cuatro cosas Que dices Espera Espera ¿Qué está pasando? Es una película comercial No es una película filosófica Sin embargo Te deja Te deja entrar En una En un cuestionamiento Donde inclusive Si hay un departamento De ciencia Del tiempo ¿No? Y es Es una película Muy buena de ver Si la ves en este En este orden No recuerdo la película vieja Te lo juro que investigué Y no la encontré Pero si quieres ir a La referencia de El precio del mañana O In Time Donde sale Justin Timberlake Y luego regresas a este Vas a ver Como estas dos Hablan Creo que ya sé ¿Cuál es la película? Es que estoy Obsesionada Ya sabes que Cómo me pongo yo De cuando me dices algo Me encanta que estés obsesionada Este Creo que la que tú dices Creo que la que tú Ah, pero es que dices Que es blanco y negro Es blanco y negro Porque hay una Que se llama No sé si te acuerdas El dador de recuerdos The Giver Sí, no Es otra No, The Giver Viene de un libro De hecho Sí Sí Pero esa es todavía Muy nueva O sea Esa es como de 2014 Sí Y la vi porque además Ese libro fue el primer libro En inglés que leí The Giver Es bestial Cuando la hicieron película Me puso mega Bueno, ya platicaremos De estas cosas Son las que nos clavaremos En el podcast Que vamos a hablar Sobre ciencia ficción Ah, qué buena Disponible solo en Patreon Qué bien metido Muy bien Pues vamos Vamos al siguiente tema John Si te parece bien Mickey Mickey Mouse Sí No tenía idea En los últimos meses Ferran en la Rocha Estaba alucinada Con esa de Mickey Mickey Mouse O sea Esa es una canción Que no existe Yo la inventé en mi cabeza Y es un chiste local Que tenemos John y yo Porque A ver Ojo ¿De dónde viene esto? Y no es una simple lucro mía A mí desde niña Honestamente Siempre me gustó Mickey Mouse Y es muy extraño Porque yo no soporto A las ratas Ni a ningún tipo de roedor No lo soporto No lo soporto Las ardillas de la casa La pasan muy mal Ni ardillas ni nada O sea Quien le gustan las ratas Más bien Quien le gustan las ardillas Pero no las ratas Para mí es una persona incongruente Porque una ardilla Es una rata Este Pero bueno Dejando eso a un lado La única rata O ratón Que te soporto Es Mickey Mouse Mickey Mickey Mouse Y entonces Como me gusta mucho Y últimamente Hemos visto un auge En Miniso En todas estas Tiendas H&M Y así De cosas de Mickey Mouse Yo inventé una canción Como de que Ya estamos todos Alucinando a Mickey Mouse Y entonces Dice así Mickey Mouse Mickey Mouse Pero bueno ¿Por qué estamos empezando Con Mickey Mouse? Porque seguro ya lo saben Pero si no Mickey Mouse Ya es de dominio público Y pues Eso trae como Cosas muy raras Alrededor Porque Al liberarse Pues esta Digamos que Copyright Del personaje Que ahorita yo Nos va a platicar Un poquito Un poquito Más de eso Pues ahora Ya cualquiera Lo puede tomar Y hacer lo que quiera Con ese contenido Hace como 5 años Más o menos Estábamos con Luis Armando Jiménez Bravo Y la señorita Francesa Sheffer Y platicábamos Justo sobre Mickey Mouse ¿Te acuerdas? Y hacíamos Bulas del Y abriamos El modelo de negocio Y como la forma En como se ríe Mickey Mouse Y sobre todo Porque tengo Un muñequito Que traje de Disney El año preciso Cuando Disney Compró Star Wars Y hay una edición Que sacaron De Mickey Mouse Vestido de Luke Skywalker Y este está Aquí en la casa ¿No? Y es un Es una pieza De colección Que le voy a Conservar Por el resto De mis días Pero es Icónica Para la industria En general Y platicábamos Que se le estaba Agotando el tiempo Porque los derechos De autor En Estados Unidos Habían hecho Una actualización En 1998 Para Disney Y le concedieron Un permiso De 95 años Sobre el derecho De explotación Y uso Del copyright Del Steamboat Willy Y los personajes Donde Estaba plasmado El Mickey Mouse En su primera generación Como la conocimos Lo cual Se le agotaba El tiempo En el camino Disney Y de hecho El año pasado Intentó Hacer de todo O sea Intentó Hacer de todo Para no perder Ese derecho Sí Como para volverlo A registrar Y decir Mira Es que le hice Una actualización Pero la verdad Es que ya La habían hecho Esa concesión Y además Mickey se puso O más bien Todo Disney Se puso En problemas Políticos En el estado Donde ellos Tienen Prioridad No voy a meter Mientras más políticos Pero hubo un choque Político interesante Y le dijeron A Disney No mi siela No puedes actualizarlo Y vas a perder Los derechos El primero de enero De 2024 Y así fue ¿Qué pasa esto Para el mundo creativo Porque igual Todo mundo Cuando tú creas algo Y tienes la osadía Porque pareciera Que nadie lo registra Tienes la osadía De registrar Tu propiedad intelectual Lo cual deberíamos Hacerlo todos Pues ese uso De propiedad intelectual Dependiendo el país Donde lo registraste Y el uso que tienes De esa propiedad intelectual Tiene una caducidad Y una vez que termina Pasa a dominio público Lo cual significa Que todo mundo Puede utilizar Esa propiedad intelectual Para poder hacer Sus propios Sus propias intervenciones En contenidos Narrativas Etcétera Cosa que le pasa A Mickey Mouse ¿Qué va a pasar ahora Fer? O sea Imagínate que tú Eres el creador De Mickey Mouse Y ahora Al menos va a haber Dos películas Donde ya van a utilizar A Mickey Mouse Una película esta Es de terror O sea Vamos a ver Como lo que hicieron Con Winnie the Pooh Que es horrible ¿No? Pero hay un videojuego Que se llama Mouse Que va a salir En el 2025 Pero ya mostraron Es un shooter ¿No? Es como un shooter ¿Te acuerdas Este de Cup Cupheads Este juego de Cupheads Que es como muy clásico Que es el más difícil Del mundo Pero es que es increíblemente bueno Yo no lo he jugado Pero visualmente Es exquisito Parece un juego De los sesentas ¿No? Así recuperaron Con esa estética Del nacimiento De Mickey Mouse Pero ahora esto es como un shooter En primera persona En un gran tef auto De puros Mickey Mouse ¿No? Desarrollado en los sesentas Es increíble Imagínate la cantidad De creadores Que en este momento Están abiertos A experimentar Sobre la imagen Del Mickey Mouse De hecho De hecho No estaría nada mal Fer Lanzar tú y yo Una edición De Blacky Mouse Steamboat No porque A ver A ver ¿Qué cosas Si se pueden hacer Y qué cosas No? Porque tampoco Crean que Disney Ya soltó ahí Las riendas ¿Verdad? ¿Qué no puedes hacer Con este Mickey Mouse? Bueno A pesar de estos cambios Que estamos haciendo Y las leyes de marca Pues obvio Se sigue protegiendo El uso del nombre Y de la imagen De Mickey Mouse Como tal Como logo Como marca Registrada de Disney O sea Mickey Mouse No está liberado No puedes usar El personaje De manera comercial Por ejemplo Nombre de restaurante O logotipo En empresa O sea No es como que Vayas a ver Mickey Mouse Restaurante No, no se puede Y tampoco puedes Hacer explotación Inapropiada O confusa Del personaje O sea Como que Películas Como un filme De terror Con Mickey Que aquí entra Esos que lo están Haciendo Exacto Que aquí entra Es como A ver Cómo van a lidiar Con la super demanda Que ya seguro Les van a meter Este Tampoco Obviamente Pues no puedes Poner ahí Merchandising Del personaje O sea En sí Mickey Mouse Como tal Sigue registrado Lo que se liberó Fue Steamboat Willy Y Plane Crazy Que es Un Mickey Mouse Muy particular Con una carita Y rasgos Muy particulares Pero el nombre De Mickey Mouse Sigue registrado Ese es Intocable O sea Por ejemplo El juego El juego Que se llama Maos No se llama Mickey Mouse No se llama Mickey Mouse Ellos lo están Haciendo bien Claro Pero hay Están diseñando Todos los personajes En el estilo Del Steamboat Exacto Ellos están Safe Pero no pueden Usar el nombre De Mickey Mouse Ahora yo no sé Si el despacho Legal O con Este No sé A quien contraten De sus abogados Vayan a decir Ah pues eso Entra en confusión No lo sé Pero Como tú dices Están a salvo Porque están usando Justo el estilo Gráfico De Steamboat Lo cual está bien Ahora Que si se puede hacer Ya hablaste De lo que no Se puede hacer Como tú lo dijiste Disney sigue manteniendo Todos los derechos De todas las versiones Más recientes De Mickey Mouse Lo único que perdió Fue a este Que fue como el Mickey Mouse Que inspiró Y originó Al personaje Perse Aquí todavía Ni siquiera se llamaba Mickey Mouse No Era el ratón Del Steamboat Del bote de vapor Lo que significa Que el personaje Tal cual Mickey Mouse Sigue siendo un emblema De la compañía Disney O sea no lo puedes tocar Sin embargo La liberación del Steamboat Willy Al dominio público Simboliza un avance Muy importante En el acceso Y reutilización De ciertas obras Culturales históricas ¿Qué puedes hacer? Uno Puedes usar creativamente Los personajes de Disney En blanco y negro Estrictamente tal Como aparecen En los cortometrajes Del Steamboat Willy Y Playing Crazy Dos Usar el Mickey Y el Minnie De 1928 Ahora es fair game Se puede utilizar Pero cualquier otro Es decir Un Mickey Mouse De 1930 No es más Del año que viene 1929 No se puede usar No Solo ese Solo este Y el estilo Lo cual fair Es no solamente Un cambio legal Sino un desafío Creativo y cultural Para poder hacer Algo comercial No viste Lo que hizo Duolingo Hoy en Twitter Estaba viendo Que Duolingo Dijo El búho Siempre se come Al ratón Y disfrazó O más bien Convirtió El búhito De Duolingo En el ratoncito De Steamboat Y le quedó Súper bonito La verdad Se hicieron bien Bien bajado Hay que hacer Una transformación De Black Hacia el Steamboat Mouse No se lo podemos decir Mickey Mouse Steamboat Bot Ahora Popeye También pierde Va a perder este año En 2024 ¿Qué le pasó? Ay no me digas Se va a perder En 2024 2028 Se va a perder King Kong O sea King Kong Va a ser dominio público Pero King Kong Viejito O King Kong En general Tengo que investigar Exactamente Cual versión de King Kong Pero aquí dice King Kong 2028 En un artículo Que publicaron En TEDx Vietnam Magazine Publicaron este listado Batman En el 2034 Fer I'm Batman En 10 años I'm Batman Se va O sea Prepárense para eso El Mago de Oz En el 2034 También Tommy Jerry En el 2035 Wonder Woman 2036 O sea Viene una década De pérdidas De personajes Icónicos O sea Pérdida comercial Pero Bienvenidos Al pueblo ¿No? O sea Como que se abre Para todo el mundo Así es Lo cual Eso va a estar muy interesante Va a haber ¿Cómo podría Un revival Creative Design Old Design Ah no sé cómo se vaya a ver Ese movimiento Pero va a haber un revival O sea Sí va a haber como una Reactualización De los personajes Al mundo Actual Utilizando El mundo Donde fue creado Ese choque De old New Y quizá El futuro Siguiente Va a ser Súper interesante Como realidad creativa Oye ¿Sabes qué? Me vino a la cabeza De que todo mundo Estamos pensando Que en la realidad Aumentada Tú vas a ver Cosas así Súper futuristas Y muy como Wow Ya se lo le va Ya Ahora imagínate Todo esto En realidad aumentada O sea Que al final Lo que terminemos viendo En realidad aumentada Sean caricaturitas Viejitas Eso sería increíble Sería increíble Y imagínate O sea El mundo de convivencia Entre una marca Que es registrada Pero que tú sabes Que es el viejo Mickey Mouse Conviviendo En el indie O sea Ese mundo Creativo De derechos liberados Sí como el videojuego Que están haciendo Sí O sea Ese mundo Esa línea Que decía Esta es mi propiedad total Ahora Esta es una propiedad mía Que sigue vigente Pero ahora conviven En el ámbito indie Wow O sea Va a ser Va a ser interesante Me parece Una época Un instante Lo ponía como un trend Revival Interesante Para todas las propiedades Intelectuales Que van a empezar A caducar A lo largo de la década Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Entramos a la recta final De Creative Talks Podcast Y que No No quería dejar de De decir Cómo llegaste Y dijiste ¿Cómo ves que el Kanye West? Cuéntanos El chisme ¿Cómo ves? Pues yo le traigo aquí A John Los chismes Del mundo De la tecnología Y resulta Que Kanye West Mejor conocido Ahora como IE Pues Público En su cuenta De X O Twitter O como usted Le quiera llamar Sí Que Pues está Pretende Crear un Ecosystem O sea Una ciudad De Kanye West O sea Ahorita nos estamos riendo Pero esto hay que tomarlo Con bastante seriedad Ya habíamos hablado Y de hecho Uno de los artículos Que más se propagó En diciembre Fue el tema Que a muchos Les sorprendió Pero nosotros Ya les habíamos dicho Desde el FBS De hace cuatro años Que Facebook Había comprado Una isla En Hawái Y pues nadie Nos creía Y ahí está Ya salió en la noticia Ahora sí Ya públicamente Y confirmadamente Google Ha venido Queriendo hacer su ciudad También Entonces Ya esto De De las teorías De Marcas Estado Pues ya Siempre ha estado En la mesa Tampoco es nuevo Y tampoco Solo lo hizo Facebook Esto ha estado Desde los 60 Hace esa posibilidad Pero ahora Está cada vez Más latente Y bueno Si está esta teoría De hacer una Marca Estado O marca país En términos No del branding Del país Sino de que Una marca Se convierta En una potencia Y que tenga tierra Como lo tiene un país Pues ¿Qué nos hace pensar Que una persona Con la capacidad Económica Como lo es Kanye West O cualquier otro Personaje De nuestros tiempos Como Elon Musk O el que usted quiera Pueda Comprar Unas tierras Y montar ahí Su propia ciudad O su propio Ecosistema Y eso es justo Lo que supuestamente Digo supuestamente Porque ya sabemos Que Kanye West Luego no está bien De sus facultades mentales Pero supuestamente Él dijo Que ya tiene No sé cuántos Miles de acres De tierra Que ya compró Y está convocando A diseñadores Tiene 100 mil 100 mil acres disponibles 100 mil No hay nada más Unos pedacitos de tierra Unos lotecitos Que ya tiene Y está comenzando Con un reclutamiento En donde insisto Está convocando A diseñadores Arquitectos Ingenieros Vaya Todas las personas Que son necesarias Para la construcción De una urbe Pues está llamándoles Y pues eso es lo que Está pasando O sea Ya esto había ocurrido O sea No es la primera vez Que Kanye Nos pone en la mesa Esto Ya había propuesto Desarrollar una ciudad En Estados Unidos En Wyoming En el 2020 Pero ahora Otra vez volvió Como que dijo No voy a soltar Esta idea Y otra vez Está convocando Hace Hace muchos años Fer Y digo hace Como 10 o más No lo tires a la basura No tengo el dato preciso En este podcast Pero había un artista Que se llamaba Icon Si no me equivoco Junto con un Árabe Que era un heredero De una familia Muy importante Hay un jeque Un jeque Que se habían unido Para justamente Hacer lo mismo Y el tema fracasó Pero estoy hablando De hace más de 10 años O sea Tal vez hace 15 o 20 Y fracasó el proyecto Porque en ese momento El dot com Por ejemplo Estaba explotando En Estados Unidos Entonces como que El funding Se fue a las herramientas Tecnológicas Plataformas tecnológicas Y no a proyectos De infraestructura De nueva generación Sin embargo Fer Este proyecto Que tiene en su mente Este Jecosystem O como tendrías Que llamarlo así Jecoland Jecoland Esa ciudad Que quiere construir Lo está haciendo Con inversión O al menos Está buscando Y tiene las primeras Como conversaciones Nuevamente Con el mundo árabe Y recordar Que el mundo árabe Está Trabajando The Line The Line Que es un proyecto Arquitectónico Que ya hemos platicado De él Pero que también Lo vas a poder ver En el FBS Y vamos a discutir Un poco de él Pero ojo Ya no estamos hablando De que estos sueños Van a ocurrir O vienen totalmente Dirigidos Desde el mundo occidental Tradicional Europeo Norteamericano Básico Sino Ahora estamos En otra forma De pensar Hacer Vivir Sentir Las cosas Como el mundo árabe Lo cual Fer Híjole En una de esas O sea En una de esas Lo logra ¿Sabes? En una de esas Logra crear una ciudad Con sus marcas Con su ecosistema No está nada Fuera de lo real Para estas alturas Y mira Yo creo que estamos Viviendo un mundo Tan bizarro En este momento O sea Con cosas tan Contradictorias Y paradójicas Pasando al mismo tiempo Que como dices tú En una de esas Con todo este auge Que hay De De la polarización Y de muchas personas Que están a favor O coinciden Con el pensamiento De Kanye West ¿No? Aún con todos Sus idilios Y paranoias Pues No sé Que la gente diga Sí hay que hacerlo ¿No? O sea A diferencia De esto que me decías Donde a lo mejor En ese momento Hace 15 años La gente Ni estaba en eso Ni se quería mover A una ciudad Gobernada por Un grupo de personas Que quién sabe Quién eran Yo creo que hoy Sí puede encontrar Fuego Ese tipo de ideas No estoy diciendo Que se vaya a llevar a cabo Pero me parece Que es un momento En donde sí Se podría gestar Algo así Sí Hay un punto En la historia De la humanidad Donde No sé Una figura Como Kanye West Tiene mucho sentido Y la figura Que está haciendo él Con esta postura Antisemita Radicalizada Etcétera Está teniendo Mucho sentido Así como tuvo Su sentido En su momento Un Hitler ¿No? No estoy comparando A Kanye West Con Hitler Pero estoy poniendo Que en el contexto Donde estamos parados Hoy en la historia De repente Estos personajes Obtienen tracción Cuando pareciera Que no iban a obtenerlas Y se convierten En verdaderos dolores De cabeza O en ejemplo E inspiración Para muchos otros Entonces Estamos viviendo Un mundo Donde Fer Tan solo La primera semana Ni siquiera La primera semana Esto que estamos viviendo Son los primeros días Del 2024 Empezó Con fuego El año Con todo lo que Hemos platicado Esto es Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Y con esto Llegamos Al fin De Creative Talks Podcast Fernanda Rocha Ha sido un placer Estar contigo Oye Antes de irnos Me gustaría invitar A todas las personas Que nos están escuchando A Porque este año Estamos con todo Y queremos estar Más cerca Y Volviendo un poco Al tema Del inicio Del podcast Estar en contacto Para quienes Si quieran Estar en contacto Físico Con nosotros Bueno pues Vamos a estar En Ciudad de México El 29 de enero De este año 2024 En un evento Que es un meetup Que hemos decidido Llamar Creativity and beers O sea Creatividad Y chelas Básicamente Yeah Y que va a haber Pues como su nombre Lo dice Va a haber chelas Va a haber pizza Y va a haber Herramientas creativas Que herramientas creativas Pues vamos a terminar De embonar Lo que John Comenzó con el Vision Board Si tú ya lo hiciste O si estás por hacerlo Pues ahí te vamos a dar Algunas otras ideas Tips Y terminar como de Reforzar esta idea De cómo y para qué Se hace un Vision Board Y también vamos a Mostrar una herramienta Creativa Que funciona Para mantener El estado de flow Si tú no sabes Qué es el estado de flow Bueno es ese momento En donde tu creatividad Está al máximo Y puedes Cómo puedes Mantener ese ritmo Cómo puedes fomentar Ese estado de flow Vamos a dar Algunos tips Consejos de cosas Que nosotros hacemos O nos han funcionado Y vamos a mostrar Un pequeño modelo De cómo funciona El estado de flow Va a ser un ambiente Idílico Va a ser en un bar Que está creando Una dinastía En términos de cripto Se llama Bitcoin Embassy Bar En la Ciudad de México Han ocurrido Muchos movimientos Tecnológicos En ese bar Y ahora vamos Hacia la conquista creativa Con Crave Talks En el lugar Lo cual nos emociona Mucho estar En ese lugar Es cupo limitado Fer Para poder tener acceso A este lugar Es con una liga Puedes ver la liga En los comentarios De este podcast Y cuesta 500 pesos ¿Qué va a pasar Con 500 pesos? Tienes acceso A chelas Y pizza Y a las dos Herramientas creativas Que vamos a tener En esa tarde noche Que vamos a vivir juntos Ese viernes Invitados están Como decía John Va a quedar Toda la información Porque gracias A sus comentarios Que nos han dicho Por favor Agreguen todas las ligas Aunque están en la BCI Ya muchos de ustedes Dicen Es que las queremos directo Vamos a poner En la descripción Los enlaces Y todo De lo que hablamos En cada episodio Pues ya está Nos vemos en la siguiente edición De Creative Talks Podcast Donde va a comenzar ya Este proyecto de Patreon Que platicamos con ustedes Si deciden quedarse En el Creative Talks libre ¡Libertad! Pero si se van a Patreon Bienvenidos a una nueva generación De creativos De alto rendimiento Bueno Pues Nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Un podcast De Black Creative Intelligence Presentado por BlackBot BlackSchool Y BlackBull Nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence Presentó BlackBot 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 BlackBot